Música Amigos, feliz año 2022, espero que nos hayan atrasantado ustedes con las uvas. Aquí hemos tenido a don Fernando Martínez Armado que le hemos tenido que poner el desfibrilador porque se nos ahogaba directamente. Pero gracias a Dios que vamos prevenidos. Desde aquí les deseo un feliz año 2022 y que sean ustedes muy felices y que sobre todo tengan muchísima salud. Y vamos a seguir, vamos a seguir con este programa especial de fin de año del Mundo al Rojo. Y vamos a irnos al otro lado del Atlántico nada más y nada menos que con nuestra querida Maybor Petit. Que todavía Maybor falta allí, que sea año nuevo. Pero ya, ya está celebrándolo con nosotros. Feliz año Maybor. Feliz año Jesús, a ti, a toda la gran familia de Distrito TV y a la audiencia que cada día va creciendo. Para nosotros el 2022 va a ser un año de grandes retos y le deseamos a todos mucha salud, mucha alegría y prosperidad. Y además mucha paciencia porque va a ser un año difícil. Mucha paciencia porque, como tú dices, hay muchísimas cosas que parecen que se están poniendo difíciles, pero seguramente que los buenos al final ganarán. Maybor, la verdad que, bueno, hablando de situaciones difíciles, quiero hablarte de la siguiente noticia. Dicen que Estados Unidos prepara un plan para contestar al giro pro-chino de toda Iberoamérica. Durante meses, altos mandos del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han advertido a la Casa Blanca de que China tiene en pie una ambiciosa estrategia para ocupar cualquier vacío que encuentren en el continente americano. Esas predicciones se están cumpliendo, según revelan varios informes en manos de los poderes legislativos y ejecutivos a los que ha tenido acceso este medio de comunicación. ¿Qué está pasando en Hispanoamérica, en manos de bolivarianos y encima con China desembarcando directamente allí como el hermano mayor protector? ¿Va a ser esto el fin de la civilización en nuestra querida América? ¿Va a ser China seguir siendo una gran amenaza para la región? Vemos cómo los Estados Unidos en los últimos tiempos, pero particularmente en la administración del presidente Joe Biden, ha descuidado América Latina. Se viene descuidando desde hace algún rato y esos espacios que dejó los Estados Unidos lo ha tomado China. No solamente con el tema de los recursos naturales, sino también que ellos están haciendo alianzas estratégicas para atender a la región desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de las vacunas, desde el punto de vista militar y eso es uno de los grandes problemas y de las amenazas que se enfrentan. Vale la pena destacar, Jesús, que en los últimos meses del año 2021, que ya concluyó, prácticamente China ha ganado nuevos aliados. Podemos destacar el caso de Honduras, donde hasta la administración de Juan Orlando Hernández, se podía observar que había una coherencia con la política exterior de los Estados Unidos, pero hoy en día eso deja de existir con la llegada al poder de la señora Xiomala Zelaya. Así también ocurre en Chile, que era uno de los aliados de los Estados Unidos para enfrentar a China, pero lamentablemente con el cambio de política allá no le queda más remedio a los Estados Unidos que ponerse las pilas. Y es por eso que ha empezado a fomentar un proyecto de renegociación de fondos a través del Banco Interamericano de Desarrollo, de tal manera de poder ganar algún espacio. Pero entre nos, yo creo que vamos bien tarde, porque China ha aprovechado todos los espacios y todas las posibilidades que se le han dado desde el punto de vista comercial, político e inclusive militar. Basta recordar la última reunión de la CELAT en México, donde Xi Jinping fue invitado especial y lo anunció. América Latina es de los chinos. Pues lo dejas bastante claro. Quiero leerte también la siguiente noticia. Dicen que el pollo dice poder probar los tratos irregulares de la era zapatero. Bueno, ¿qué supondría que el pollo podría demostrar que Zapatero cometió pequeños delitos o grandes delitos en su época a la hora de relacionarse con Venezuela? Muy necesariamente debe darse pruebas sobre esto. Sabemos que en el caso de Rodríguez Zapatero, cuando estaba de presidente y luego cuando pasa a ser el canciller del socialismo del siglo XXI, se cometieron varios errores, pero particularmente en movimientos fraudulentos a través de petróleos de Venezuela. Se han venido haciendo denuncias sobre esto desde hace muchísimo tiempo. También a través de los asociados de Zapatero, entre ellos Morodo y compañía. Así es que no nos queda la menor duda que el pollo Carvajal, que estaba al frente del servicio de inteligencia y que el mismo Hugo Chávez le había pedido que investigara a todo el mundo, tal cual como ocurre en cualquier régimen totalitario, pues habría investigado también a Rodríguez Zapatero. Lo que queremos es que se muestren evidencias. Porque en el sistema de cortes y procedimientos judiciales, si no hay evidencias, no se pueden seguir ningún tipo de procedimientos que conlleven a la aplicación de la justicia. En el caso de Rodríguez Zapatero, no solamente tiene el apoyo del socialismo del siglo XXI, sino que vale la pena recordar. Y hablando de China, pues él es uno de los grandes adectos a China y ha servido prácticamente como uno de los cancilleres para toda la región latinoamericana. Y allí volvemos a recordar su presencia en los foros internacionales, no solamente como el CELA, sino también como los del socialismo del siglo XXI, los del Grupo de Puebla, etcétera, que trabajan día a día para lograr que el socialismo se expanda a nivel de toda la región. Yo siempre te hago la misma pregunta. No sé si es mejor, pues casi una propuesta de Año Nuevo. ¿Veremos algún día Zapatero entre rejas por esa, que sugieran alguna prueba que le relacionara con el narcotráfico o con el, que hubiera recibido dinero del narcotráfico? En el caso de los fiscales federales de Nueva York, tenemos entendido que hay investigaciones abiertas por la presencia de fondos ilegales que habrían sido trasladados y cambiados a través del sistema financiero norteamericano con la moneda nominal del dólar. Pero hasta el momento no existe ningún tipo de acción oficial que nos permita asegurar que Rodríguez Zapatero puede tener una orden de detención en Estados Unidos. Muchísimo menos en el caso de Venezuela. Y bueno, aspiraríamos a que la justicia española sí lo hiciera una vez que el Pollo Carvajal concluya con la entrega de las supuestas evidencias que tiene. De lo contrario, pues el Pollo Carvajal vendría a Nueva York. No sabemos si eso se va a producir por ahora. Tenemos entendido que podría tardar más de seis meses o tal vez un año de este nuevo 2022. Pero lo que sí es cierto es que los fiscales todavía están esperando al Pollo Carvajal para que cuente no solamente lo que sabe en relación al narcotráfico y al crimen organizado transnacional, sino también sobre los personajes y actores que han actuado en el mundo criminal de Nicolás Maduro y su grupo. Ya una última noticia que quiero que comentes. Dicen Ale Sabat y el Pollo Carvajal. Los dos hombres que pueden acabar con Maduro. ¿Esta noticia es una intención o es un hecho objetivo? ¿Serían estos dos hombres los que pudieran acabar con Maduro y de esa forma liberar al país hermano? En lo absoluto. Sería más bien un deseo de muchos, pero lamentablemente no es así. Y lo hemos visto con el transcurrir del tiempo. En el caso de Alex Saab, este mismo mes de enero que está apenas empezando, Jesús, el 7, va a haber una audiencia en el tribunal de Miami para iniciar un juicio porque él se ha declarado no culpable y ha dicho que no va a colaborar con la justicia, razón por la cual no hay ningún tipo de información que pueda perjudicar al régimen de Nicolás Maduro. Se ha especulado sobre el asunto relacionado a la entrega de armas por parte del régimen de los ayatolas a Maduro como un elemento de prodefensa del territorio venezolano en la supuesta posición de que los Estados Unidos hiciera un avance o inventara una aventura militar. Pero todo esto forma parte de especulaciones ya que los Estados Unidos no tienen previsto invadir a Venezuela. El que sí tiene previsto ir a Irán y reunirse con él en esta misma semana es prácticamente Nicolás Maduro que lo ha anunciado y ha dicho que va a Irán, va a Teherán y va a trabajar nuevos convenios militares con el régimen de los ayatolas. Lo cual obviamente preocupa a los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que vayan a ver acciones de amenaza directa contra Venezuela, particularmente en la administración del presidente Joe Biden, que como hemos bien visto, pues está muy alejada de la posibilidad de penetrar a América Latina y particularmente a un país tan complejo como Venezuela. Pues Maybor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Nos despedimos ya de ti y como siempre, que seas buena y feliz 2022. Para ti, Jesús, y para toda la gran familia de Distrito TV, estamos empezando un año nuevo 2022. Le deseo lo mejor a todos y recuerden que tenemos que actuar con la cabeza fría y con el pensamiento reflexivo para enfrentar las amenazas que vienen en este año que recién empieza. Así que feliz año 2022 a todos. Y que así sea. Un fuerte abrazo, Maybor, cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Señor Bolvorinos, son muchas cosas que se han hecho en la mesa, pero ha dicho una cosa Maybor Petit, que es muy importante porque Maybor salió en ese momento noticias de que Zapatero podría ser condenado, ella es una especialista en tribunales en Estados Unidos, dijo que en el momento no había nada, pero aquí sí ha hablado a las claras de que si hay una investigación para ver si Zapatero ha recibido dinero del narcotráfico y ha utilizado a los Estados Unidos para mover ese dinero. Eso es muy importante. Sí, es importante. Lo que pasa es que todo esto se tiene que sustanciar, son indicios, y al final, delante de un tribunal, los indicios valen pocos y no pueden ser sustentados con pruebas reales, con documentación que atestigue que efectivamente Zapatero ha recibido dinero de Venezuela. Bueno, Zapatero recibe dinero de Venezuela porque no es ningún secreto que José Luis Rodríguez Zapatero está a sueldo del gobierno de Venezuela, está a sueldo de la narcodictadura de Venezuela de Nicolás Maduro. Pero de otro modo no se entendería que fuera allí hiciera tropecientos viajes para convertirse en asesor, no sabemos exactamente de qué, probablemente para ser la coartada de la dictadura venezolana. Hay algo sobre lo que habéis comentado con Neyborg que me parece muy importante y es que es muy difícil sacar a Nicolás Maduro del poder. Y yo tenía cierta esperanza, primero con Capriles, y en última instancia tenía todavía más esperanza con la nueva presidencia de Juan Guaidó. Lo que pasa es que tengo la impresión, a medida que pasa el tiempo, de que la oposición en Venezuela no está lo suficientemente unida como para echar a Nicolás Maduro, y en última instancia que a Nicolás Maduro solamente le va a echar del poder el tiempo y la biología, es decir, que se haga viejo en el poder y que acabe falleciendo. Porque me da la impresión de que está tan fuerte ahí y hay tan poco interés por parte de muchos países en sacarle y tanto interés por parte de otros muchos países por mantenerle, y cuando digo tanto interés de otros países por mantenerle, me refiero claramente a algunos de los que dominan, por ejemplo, las explotaciones mineras en la cuenca del Orinoco, sin ir más lejos China, porque aquello se ha convertido en un lugar donde todos los países que tienen interés, Rusia, China, Turquía, van ahí, explotan el oro, lo sacan, lo extraen y probablemente también podemos decir que lo expolian. Así que yo tengo la impresión de que sacar a Nicolás Maduro es muy difícil porque en el concurso internacional poco se puede hacer si tienes en contra y no actúas de una manera decidida contra naciones como Rusia, China, Rusia y China sobre todo, porque Turquía es un factor. ¿Cree que la momia no va a actuar contra Venezuela? Yo tengo, lamento decirlo, la verdad es que me gustaría que sucediera lo contrario, pero en este sentido tengo muy poca esperanza y también tengo muy poca esperanza, por cierto, que lo habéis comentado, con las pruebas que puede aportar el Hugo el Pollo Carvajal, yo creo que el que fuera jefe de inteligencia de Nicolás Maduro, tiene menos voluntad o tiene más ganas de que no lo extradite la justicia española a Estados Unidos y verse allí las caras con jueces que le pongan en verdaderas dificultades o lo metan entre rejas, definitivamente, tiene más ganas de eso que de aportar información o documentación de la que yo creo que ahora mismo carece. Así que, bueno, es difícil. Investigar sobre Venezuela es un auténtico laberinto, es complicadísimo, hablas con cualquier abogado, con cualquier juez, con cualquier fiscal y te dicen que es muy difícil, muy complicado seguirle la pista al dinero que sale de Venezuela porque las ramificaciones son múltiples y porque es muy difícil sustentar documentalmente que haya habido un delito, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, cuando uno hurga y mira a Venezuela, lo único que se encuentra es un desastre de país, un auténtico, podemos decir, casi un estercolero, donde es imposible encontrar absolutamente nada. Así que yo soy, lamento decirlo, en este principio de año, pero soy pesimista, muy pesimista con Venezuela. Señor Dalmao, ¿por dónde empieza usted? Bueno, yo voy al hilo de lo que estáis comentando, evidentemente yo también soy pesimista. O sea, lógicamente Venezuela es una narcodictadura aliada con Cuba, aliada con Perú, Honduras, con Chile en este momento y que va a ser difícil que el pollo Carvajal pueda demostrar muchas cosas. Ojo, aquí ya se está mirando el tema de la financiación ilegal de Podemos, o sea, Rocío Bal y Juanma del Olmo lo pueden tener un poquito mal, como se dice en el argot de la calle, porque se pueden probar muchas cosas, prueba de ello que ya aparecen facturas de 260.000, 360.000 euros, que no sabemos de dónde viene, lease de Neurona, lease de cualquier tipo de estos personajes que han ido como Monedero, como Vescanza y como los antiguos líderes de Podemos, echenique a Venezuela y a encontrar financiación ilegal e irregular con la ley española. Pero repito, eso es la ley española. ¿Qué puede aportar el pollo Carvajal? Pues evidentemente ciertos indicios. No quiere ser extraditado, lógicamente, a los Estados Unidos, porque posiblemente se encontraría, como bien dicen amigos míos que se encuentran allí, con unas denuncias de narcotráfico, de colaborar con el narcotráfico y con pagos irregulares seguramente a terceros y cuartos países a raíz de este narcotráfico y financiación ilegal de partidos políticos. No olvidemos que lo que está ocurriendo en Hispanoamérica, en Sudamérica, evidentemente, y por continuar con lo que habéis dicho, lo que ha pasado con Perú, Honduras y con Chile, con Pedro Castillo, ha sido lo que está pasando aquí en España con el frente amplio de nuestra ínclita amiga Yolanda, vicepresidenta del gobierno. Ahí se ha puesto en marcha también el frente amplio, con Pedro Castillo en Perú, con Xiomara Castro en Honduras y evidentemente con Boric en Chile. ¿Y cómo ve que Estados Unidos todavía está un poco a por uvas? Porque ahora ven que China se está implantando, ya de una forma brutal, pero esto no hubiera pasado si Estados Unidos hubiera apostado por Hispanoamérica, si el Papa, que es que está claro, que está detrás de todo este movimiento de cambio, porque lógicamente le interesa, hubiera ayudado no a traer estados totalitarios, sino a seguir mejorando las democracias, esto al final parece ese gran compendio del mal que se ha unido para destruir nuestra querida Hispanoamérica. Claro, es la inacción precisamente de lo que siempre ha ocurrido, lo que nos está pasando aquí en España, que antes lo hablábamos con Marruecos y con Argelia, es la inacción del Partido Demócrata, siempre lo digo, del lobby demócrata de Washington, que es el que maneja el resto del país y evidentemente de las fuerzas que manejan el Partido Demócrata. O sea, el Partido Demócrata en sí mismo, que es nada, el cero hay vida inteligente del Partido Demócrata, no, lo niego. ¿Por qué? Porque no hay más que ver cuál es su política derrotista en este momento con nuestros hermanos en Hispanoamérica. Con ello quiero decir, yo leyendo los programas del partido de Pedro Castillo, de Juntos por Perú, o por ejemplo el de Honduras, el Partido Nacional, que son todos de este conglomerado del Frente Amplio, que incluso en Chile, de Comboric, ¿cuál es la única, el expropiese de Maduro, la nacionalización del gas, la nacionalización de todo, absolutamente de todo, de las tierras, la expropiación de las... O sea, ellos lo llaman nacionalizar cuando realmente es expropiar, o sea, porque la nacionalización que se podía promulgar, pues sería a través de un justiprecio que ahí no va a existir, va a ser directamente la expropiación de nuestro querido amigo señor Maduro. Con lo cual, lo que nos estamos encontrando ahí es otra falta más de reflejos de la administración Biden, si es que tiene alguno. Si ya Kamala Harris y la momia Biden significan algo ya para el resto del mundo. El concierto internacional ya pasa por la derrota constante de los Estados Unidos en la política internacional. Eso que vaya por delante. Segundo, ¿qué implica todo esto el avance del indigenismo? Repito, el indigenismo radical en Hispanoamérica, en nuestros hermanos hispanoamericanos. Pues lo que está implicando es la pérdida de todos los valores que nosotros hemos llevado a estas regiones, de los valores occidentales. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos perdiendo allí? Estamos perdiendo la influencia de Occidente, repito, de la cultura occidental, tanto Estados Unidos como Europa, sobre unas naciones hermanas, repito, hermanas, que han convivido con nosotros y que son una gran fuente de energía y de productos que podrían ser muy necesarios. Y repito, la administración Biden, o sea, las tesis demócratas como las tesis de la izquierda española, que son muy parecidas, a lo que nos llevan es al desastre internacional. Antes lo decía yo con la política internacional del killer de la Moncloa, del psicópata de la Moncloa, y ahora lo vemos en su hermano mayor, que no es otro que Kamala Harris, Biden, Bezos, Zuckerberg, y toda esa agenda que existe de 2030, 2050, que está permitiendo ese indigenismo radical en los países como Perú, Honduras, Chile, Venezuela, en fin, la pérdida absoluta de un continente que en este momento es crucial, porque no nos olvidemos que detrás de todo esto está el Partido Comunista Chino. No, poco que añadir a lo que se ha dicho. Es verdad que, y me gustaría hacer hincapié en algo, que es que China no solamente se está haciendo con la influencia a nivel internacional en Sudamérica, que por supuesto también, sino que China ahora mismo es la dueña de medio África. Y no debemos olvidar lo que hay en África, que son una enorme cantidad de metales preciosos, de metales sin los cuales el mundo hoy no es lo que es, o sea, la mayor parte de los componentes electrónicos que tenemos todos en nuestros terminales telefónicos, en nuestros ordenadores, etc., sale de África y se está permitiendo que China se haga dueña de todo eso ante la impasible mirada del resto del mundo. Probablemente cuando queramos darnos cuenta ya será demasiado tarde y entonces China haga como hace con Marruecos con la inmigración, pero haga como hace, se dedique a hacer lo que hace Marruecos, ya digo, es decir, abrir y cerrar el grifo de los componentes electrónicos, porque los dominan ellos, y abrir y cerrar el grifo del comercio mundial, porque ahora mismo tienen la mayor parte del comercio mundial ellos, y ante esto alguien debería plantear siquiera una alternativa, por no depender de una dictadura comunista. Pero yo creo que va a ser la primera vez en la historia universal que un imperio va a caer ante otro simplemente... Por desistimiento, sí, sí. Por desistimiento, por no hacer absolutamente nada, porque fue, me parece, los Clinton los que le dejaron meterse dentro de las normas del mercado internacional, cuando China no compre ninguna norma. Ahora vemos que incluso el hijo de Biden ha sido sobornado por los chinos, que China ha estado también detrás del famoso golpe que se dio en los Estados Unidos, donde Biden ganó de la forma que ganó, y como Occidente está cayendo en manos de esta gentuza, pero como tú dices, no hace absolutamente nada. Lo podemos ver incluso desde otra óptica. Al margen de la ideología política que puede albergar un lugar como China, lo podemos ver desde el punto de vista económico y estrictamente comercial. Depender de un solo suministrador siempre es un problema, porque si se cierra el grifo te quedas sin absolutamente nada, y eso es lo que te puede estar pasando. Ahora mismo lo estamos viendo con el enorme problema que hay, y lo hemos vivido durante todo el año 21, lo seguiremos viviendo durante el año 22, con la crisis de los semiconductores. La mayor parte de los semiconductores vienen de las fábricas que están establecidas en China. ¿Qué sucede? Que si China cierra, se cierra al resto del mundo. Entonces, lo podemos ver desde otra óptica, al margen, ya digo, de la ideológica, desde el punto de vista estrictamente comercial, de una óptica liberal, de una economía en la que un monopolio no es bueno, porque siempre es lo mejor que haya muchos competidores para que así se bajen los precios. Bueno, pues, depender sola, única y exclusivamente de un solo suministrador, como digo, siempre es un problema, y esto es lo que está pasando. Y las peores guerras son las que se pierden por incomparecencia, y esto es a lo que estamos asistiendo. Evidentemente, reitero y afirmo totalmente vuestras palabras, y además, repito, en Estados Unidos, si hay algo que hay, es que también existe patriotas americanos que lo que buscan es apoyar precisamente, a mí me ponían los ejemplos, en el caso de Perú, a Fuerza Popular, a Avanza el País, en el caso de Honduras, al Partido Nacional, y apoyar precisamente a esos grupos hermanos de los Estados Unidos, igual podríamos hacer desde España. Sí, sí, pero ahora estamos hablando de China. ¿Qué podemos hacer ante ese dominio absoluto de China y que Biden esté a por uvas? Pues poco podemos hacer, porque estamos metidos dentro de esa misma política de Biden. Las políticas de Trump eran traerse, por lo menos las empresas de China a Estados Unidos, y empezar a poner aranceles. Algo se podría hacer. Exacto. No se puede ser liberal o jugar un partido uno con unas normas y otro con otras, porque entonces, claro, si tú juegas un partido de fútbol y tú eres uno, y los otros son 15, aunque seas Messi, vas a perder siempre. Hacer prevalecer la óptica china, o sea, del Partido Comunista Chino referente al resto de Occidente. ¿Qué es lo que está pasando? Antes hablábamos de las declaraciones del Santo Padre. Repito, lo de Santo y Padre. No sé si primero va lo primero, y segundo lo primero también, o lo primero y lo segundo son iguales, lo de Santo y Padre, porque a mí yo ya empiezo a dudar muchas veces esto. Entonces, dicho esto, quiero decir que es que en este momento, Occidente ha perdido, ha perdido el norte en este momento, nos estamos dejando arrastrar y arrasar, no arrastrar y arrasar, sino cayendo precisamente por abandono, como muy bien habéis dicho, de nuestros principios máximos, que son los derechos y libertades fundamentales de los individuos, en virtud a un Partido Comunista Chino, y que Occidente pierde absolutamente la prevalencia que ha tenido a lo largo de la historia. Y esa es la única realidad que existe detrás de todas estas cuestiones económicas y todas estas cuestiones políticas que estamos comentando. Esa célebre agenda 2030, traducida en la 2050, que recalca que tú no vas a tener nada, pero vas a ser libre. Claro, no vamos a tener nada porque el dueño va a ser el Partido Comunista Chino. Y precisamente por abandono. Sánchez, que está haciendo una política absolutamente derrotista, dentro del concierto de las naciones europeas. ¿Qué está haciendo Biden? Una política internacional derrotista, prueba de ello, que ha perdido todo su América, todo el cono sur. Y eso es lo que el Partido Comunista Chino quiere y los grandes lobbies que se encuentran detrás de todo esto, repito, esa agenda 2030, esa agenda 2050, quiere que caiga precisamente todo ello. Y todo esto va a pasar precisamente por incomparecencia, como muy bien repetís. Pero todavía queda la posibilidad de que, como puede ocurrir en España, haya una breve y dura reacción que se va a traducir en votos y que va a echar precisamente a la izquierda de donde está. Yo hay algo en lo que sí me gustaría poner el acento y es que, respondiendo a la pregunta de qué se puede hacer, siempre tendemos a fijarnos en nuestros políticos a la hora de que nos solucionen los problemas, porque también somos víctimas muchas veces de una especie de paternalismo en el que es el Papa Estado el que tiene que venir a solucionarlos o todo. Yo, hay algo que sí se puede hacer y es no convertir a China en tu principal socio comercial. Hay lugares como Reino Unido, hay todavía países de Europa como Francia, donde China no es el principal socio comercial, sino que lo es Estados Unidos. En nuestras manos está, quiere decir, siempre hay oportunidades de negocio. ¿Pondría aranceles a China? Yo pondría aranceles a China. Yo desde el punto, yo en cuanto observase que hay algún tipo de competencia desleal, desde luego, porque lo que no puede ser es que... Bueno, la hay, o sea... Existe, existe. Los patentes se las pasan por donde quieran. Desde el mismo momento en el que aquí... Las mismas condiciones laborales. Desde el mismo momento en el que aquí en Europa, por ejemplo, se está limitando, por ejemplo, el consumo energético en aras de una nueva economía verde, con la cual ya hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero en el mismo momento en el que, por ejemplo, los paneles solares con los que aquí empezamos a generar energía fotovoltaica, eso se produce en China, contaminando, y ellos pueden hacerlo contaminando, pero sin embargo, nosotros lo que hacemos es comprárselo para producir energía que es menos eficiente que la que utilizan ellos, aunque sea más contaminante, pues yo creo que sí que hay cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que, claro, todo eso requiere de un proceso y darle la vuelta a un calcetín con una inercia que yo creo que lleva a un tren que es completamente arrolladora y darle la vuelta a eso es muy difícil. No es sencillo, no es sencillo, lo que pasa es que yo creo que sí que hay cosas que se pueden hacer. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados. Vamos a cambiar de tema radicalmente porque dicen que el Ministerio de Defensa no descarta un inminente gran apagón en España. Atención a esta noticia. El Ministerio de Defensa, liderado por Margarita Robles, ha explicado que un gran apagón en España y la Unión Europea es un escenario que no se puede descartar, a pesar de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez insiste en que no hay ninguna posibilidad de desabastecimiento energético en los próximos meses como alerta en países como Austria. Una respuesta oficial a preguntas sobre esta cuestión remitida a OK Diario por el Director General de Política y Defensa explica que los militares están preparados para cualquier contingencia. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas disponen de las estructuras, capacidades y procedimientos para prestar apoyo a las autoridades civiles en caso de ser requerido durante situaciones de emergencia en el marco de las competencias asignadas legalmente a dicho departamento. Bueno, pues básicamente lo que están diciendo, amigos, es que Pedro Sánchez no toma ninguna medida especial, que está escrito, que hay un protocolo que está escrito en caso de apagón, pero lo que no está escrito es que ese apagón se alargue en el tiempo. ¿Qué medidas hay que tomar? Es que, como siempre, Sánchez a por uvas. O sea, ponga a un mono con dos pistolas en una iglesia y seguro que empieza a matar gente. Pues ese es Sánchez. Ustedes han puesto a un presidente de gobierno que es como un mono con dos pistolas, pues no me extraña que haya muerto. Pues esto es lo que pasa. Señor Poborinos, ¿qué opina usted? Bueno, yo, sobre lo del gran apagón, tengo que decir que soy escéptico. Soy escéptico porque, aunque tendrían que darse, no nada es descartable en esta vida, pero un enorme cúmulo de factores para que al final tuviera lugar. Yo creo que es verdad que España es un país energéticamente muy dependiente de otras naciones. Hemos hablado, por ejemplo, hace unos minutos del problema que tiene España de abastecimiento con el gas que viene de Argelia y que hay un problema geoestratégico. El invierno se va a hacer muy duro porque la otra parte de donde nos viene el gas es de Rusia, que no es un socio especialmente confiable. Yo no me fiaría mucho de Vladimir Putin a la hora de que te vaya a encender la calefacción de casa y yo creo que se tienen que dar una enorme cantidad de factores. Es verdad que países como Austria... Hay que recordar que usted hizo un editorial excepcional de eso. Sí, sí, sí. Además, si hablamos de desabastecimiento, bueno, es muy sencillo. Puedes poner en Google es muy fácil, es muy fácil porque pones en Google desabastecimiento y te das cuenta de todos y cada uno de los sectores que están denunciando que tienen desabastecimiento en el ejercicio de su trabajo, desde la crisis de los microprocesadores en los vehículos que hemos comentado hace unos minutos hasta la carpintería metálica, en metales, en fin, la industria pesada, en fin, hay una enorme preocupación como consecuencia de esto. Pero desde el punto de vista estrictamente energético digo que se tendrían que dar muchos, muchos factores para que hubiera un gran apagón. ¿Descartable? El gobierno de Austria decía antes, no lo descarta. El gobierno de Austria tiene un plan de contingencia por si esto llegase a producirse. ¿Debería hacerlo el presidente del gobierno Pedro Sánchez? Bueno, pues esta semana precisamente en uno de los planes de seguridad nacional el presidente del gobierno ha hecho un plan de alerta para anticiparse a las crisis. Pues entonces yo creo que podemos estar todos muy tranquilos. Señor Dalmau, bueno, yo es que iba a decir que... ¿Está usted tranquilo con Pedro Sánchez al timón? Totalmente, totalmente y además repito, el plan de crisis con Pedro Sánchez casa a la perfección. O sea, repito que yo estoy totalmente tranquilo. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que evidentemente yo también soy un poco escéptico referente a este problema de la red eléctrica española es autónoma, pero tenemos problemas de desabastecimiento total, parcial y en algunos casos ya ha habido paradas de fábricas internacionales como pueden ser de fábricas de coches. por las diferentes crisis que tenemos o mini crisis que se pueden traducir en una mayor como pudiera ser de abastecimiento. Pero, ¿con esto qué quiero decir? Pues que en virtud a las políticas de la izquierda que ya sabemos que son verdes pero ya sabemos lo que significa lo verde, que lo verde es verde por fuera y rojo por dentro, pues lo que nos trae es que nos puede pasar cualquier cosa porque si los planes de crisis son los hace Sánchez pues ya nos puede pasar bueno, la que nunca nos ha podido pasar porque lo estamos viendo entendemos que la red eléctrica española pues es tiene una determinada autonomía con el resto de Europa y que puede aguantar pero sí, pero está Sánchez con lo cual nos puede caer gorda. Segundo, ¿qué es lo que nos puede ocurrir? Pues que evidentemente no tengamos como viene estamos hablando todo el rato la falta del gas que nos viene de Argelia vía Marruecos o el gas que nos viene de Rusia pues nos está faltando ya y de hecho eso es una realidad son datos nosotros aquí hemos apostado por la energía verde repito verde por fuera roja por dentro cuando resulta que Francia sigue con la construcción de las centrales nucleares que ya es un producto verde verde real no verde por fuera y rojo por dentro y en España pues nos hemos 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 acabado prácticamente con todas las centrales nucleares yo creo que quedan cinco cuando Francia está apostando y el resto de Europa está apostando por esta energía repito con la izquierda en el poder nos puede pasar cualquier cosa porque prueba de ello también decían que habían acabado con la pandemia este verano y resulta que la pandemia ha seguido hasta los últimos días del año o sea hasta hace unas pocas horas y sigue en este 2022 en estas primeras horas pues amigos vamos a continuar y ya estamos llegando casi cuatro horas de programa aquí en el mundo al rojo y quiero leerles esta noticia dice que podría ocurrir un tsunami en España atención a esta noticia que nos plantea el ABC dice que en algunos lugares como España sin embargo la impera una falsa sensación de seguridad la falta de experiencias recientes en una sociedad donde la inmediatez establece el orden de relevancia de los hechos hace que este tipo de riesgos se consideren menores pero es una percepción engañosa el mayor sismo conocido de la historia europea ocurrió en el Golfo de Cádiz el día de Todos los Santos de 1755 el denominado terremoto de Lisboa originó un tsunami que azotó violentamente las costas del suroeste de la península ibérica y el norte de África provocando daños importantes en diversos puntos del Caribe Norteamérica y Sudáfrica se calcula que causó entre 20.000 atención entre 20.000 y 50.000 muertes e incitó un amplio y profundo debate tanto a nivel científico como político y filosófico aunque es poco probable dado el largo periodo de recurrencia entre grandes terremotos en la zona de convergencia entre las placas eurasiática y africana no es destacable no es descartable que un fenómeno similar pueda ocurrir próximamente así mismo es factible que tsunamis menores originados en las fallas tectónicas del margen norteafricano impacten en la costa mediterránea en las próximas décadas atención a esta noticia amigos que bueno hablábamos del tsunami de que podía producir el volcán de La Palma gracias a Dios eso no se ha producido de momento el volcán parece que ya va va menos pero si es verdad que hablábamos en su momento de los famosos terremotos que estaba produciendo ese volcán y también lo que dice esta noticia que ya se produjo un tsunami en lo que es la zona de Lisboa por lo tanto amigos esto es algo factible puede pasar lo que nos faltaba porque ya hemos tenido la filomena hemos tenido la pandemia vamos a ponernos así ya es lo que es lo que nos falta a ver si ha sucedido pues nadie descarta que puede volver a suceder evidentemente porque la tierra se mueve es decir las placas los movimientos tectónicos de placas es pues uno de los fenómenos geológicos más comunes más habituales y es lo que da forma a la orografía mundial tal y como hoy la conocemos que pueda volver a pasar hombre yo espero no verlo la verdad y sobre todo espero que si estoy en la playa por ahí abajo en Cádiz no me pille que por supuesto también pero no se puede descartar absolutamente absolutamente nada quién nos iba a decir hace un año y medio o dos años ya que íbamos a vivir una pandemia mundial siempre hemos escuchado las noticias de las pestes en Europa las grandes pandemias etcétera etcétera la mal llamada gripe española que era una gripe ni tampoco era española porque se generó en Estados Unidos pero siempre hemos mirado estas noticias con distancia bueno yo creo que una parte de esta generación se recordará y cuando seamos mayores nos dirán eso sucedió en tiempos de la pandemia bueno pues la pandemia es algo que tenemos todos muy presente porque nos ha tocado convivir con ello y Dios sabe si el día de mañana nos tocará vivir nos tocará vivir un tsunami bueno nunca nada es descartable quién les iba a decir a los los tailandeses que iban a tener 300.000 muertos como consecuencia de un tsunami que se iba a originar en la India la vida es larga nunca sabes que te puede deparar o sea pero en fin yo espero que si hay un tsunami pues sea allí donde no le pille absolutamente a nadie que sea en las costas de la Antártida donde evidentemente no haya ningún fallecido claro por supuesto evidentemente yo espero que ya no nos toque más y que Dios nos libre de nuestro presidente y del frente amplio de Yolanda también o sea que vayamos resolviendo las cosas en estos dos años o por lo menos en este año hasta el próximo fin de año que nos queda y que no tengamos porque repito hemos tenido una filomena hemos tenido la pandemia tenemos a estos políticos en el el volcán el volcán también a los políticos no me quería olvidar en el en el en el gran consejo de ministros que eso parece vamos la gran asamblea popular del partido comunista no sé si chino o comunista ruso cuando existía lo soviético o alemán cuando se juntaban todo ahí entonces claro ojalá nos libremos de todas estas cuestiones evidentemente y por volver al tema la zona sur de España pues se mueve la zona de Cádiz Granada se mueve incluso la zona interior de España se mueve no quiero no quiero mentar al bicho para que aparezca y en este caso pues repito las palabras vuestras de que con toda posibilidad que sea lo más lejos posible de España porque ya está bien ya está bien con todo lo que llevamos y lo que nos tocan en estos dos años sufrir políticamente económicamente repito nos tenemos que recuperar la economía es fundamental nos tenemos que recuperar y lo que nos faltaba ya pues sería alguna desgracia natural Don Fernando ha visto usted el collar de Isabel la Católica que se puede regalar para estas navidades puede regalar a su novia a su mujer a su hija precioso además lo que implica el collar de Isabel la Católica desde luego si hay algo importante en España es lo que representó Isabel y Fernando pues amigos el collar de Isabel la Católica la mujer más poderosa de la cristiandad la mujer que forjó una gran nación en España los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal el collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica y atención ahora mismo como novedad aparte del collar usted puede conseguir en exclusiva la pulsera de Isabel la Católica un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba la gloria de una nación como España llamen ahora al teléfono 973-01-01 y sé una reina y nos tenemos que despedir de nuestros amigos señor Borborinos que desea usted a toda la gente que un buen deseo un buen mensaje a toda la gente que nos está viendo ahora para el año que ya estamos viviendo es lo primero por supuesto que siga viendo el distrito TV eso por supuesto había que decir un primero salud lo primero eso para eso evidentemente hace falta salud hay que cuidarse y yo invitaría a la gente que en este año 2022 se informe y que la gente en este año aprenda a documentarse a no creerse ni siquiera lo que dicen los medios de comunicación en los que más confía sino a contrastar absolutamente todas las informaciones todas las opiniones porque yo creo que las mentes libres son las que más capacidad de discernimiento tienen a través de todo lo que han sido capaces de estudiar así que yo creo que como eso nos hace todavía más libres yo invito a la gente a que se documente a que lea y a que estudie porque eso les hará todavía muchísimo más libres ¿y usted señor Rosalbao? pues dos cosas primero que sigan viendo Distrito Televisión el canal de la libertad tantas veces censurado por los que nos traían la libertad y segundo evidentemente que a todos en lo personal nos vaya lo mejor posible repito España es una gran nación los españoles hemos podido con todo hemos descubierto y hemos creado un imperio y hemos descubierto el mundo y yo creo que que esto son azares de nuestra historia que pronto o más tarde pero lo pasaremos y repito lo mejor para todos vosotros y evidentemente seguir en este canal de la libertad como es Distrito Televisión pues amigos desde aquí nos despedimos ya de nuestros invitados muchísimas gracias por haber estado aquí y que se cumplan todos sus deseos todos sus deseos se hagan realidad nosotros nos vamos a ir a publicidad nos vamos a despedir de la gente que nos esté viendo en Youtube ¿vale? porque ahora vamos a hablar de temas que las normas de comunidad no lo permiten y no queremos que nos sancionen si ustedes quieren seguir viendo la parte de este programa que no van a ver en redes sociales váyanse a Daily Motion ahí lo tendrán porque en breve va a estar el señor el profesor y médico el médico Luis de Benito también estará aquí con nosotros nuestro querido doctor el señor Aguilar y vamos a conectar con José Antonio Vera atención a José Antonio Vera que es el héroe de la semana después de ese artículo que ha publicado de la razón ojo que ha surgido una estrella ha surgido una estrella con José Antonio Vera lo vamos a ver todo después de publicidad recuerden desde aquí un fuerte abrazo a los amigos de Youtube nos despedimos la gente que nos vea por TDT y Streaming sígannos y los que nos quieran ver por redes sociales en esta parte del programa pues váyanse a Daily Motion volvemos en un minuto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!